Yasumu creo que la conocen, porque Yasumi es descanso, Yasumu sería el verbo descansar, tiene el mismo kanji que es el árbol con el hombrecito. Bien, este sumu el ejemplo está abajo, vivir, pero vivir en una casa, vivir en una ciudad, o vivir en un país, ¿sí? No es el vivir de subsistencia, ¿se entiende? Ese es otro vivir, no es el vivir de vivir morir, sino vivir en un lugar. Kakaru, este si ya lo conocen, Owaru, creo que esto también se los enseñé, Tsukuru, Tsukuru es hacer, lo más parecido es en inglés make, que es hacer con las manos, por ejemplo, hacer un onigiri, hacer un origami, ¿sí? Hacer cosas con las manos, hacer el arroz, Gohan o Tsukuru, ¿sí? Porque lo hago con las manos. En cambio hacer puede ser hacer meditación, por ejemplo, no sería Tsukuru, ¿sí? Por eso es más parecido al make en inglés, make. Tsukau es usar, ¿sí? Tsukau es usau, usau, usar. Narau, todos son con U, narau es aprender, aprender, y su es, en realidad no es fumar, su también es, por ejemplo, el mate, el mate se aspira, ¿no? Entonces se dice, ¿qué hago con esto? Su, ¿sí? Su, aspirar sería. Ya que está, estoy tomando mate. Bien, Okiru creo que ya se los enseñé. Hajimeru, hay dos Hajimeru, está Hajimaru y Hajimeru. Este es empezar, que yo empiezo la acción, ¿sí? No que empieza la clase. Después se los aclaro esto. Neru, acostarse, ya la conocen. Deru es salir, salir del trabajo, salir de, el gato sale de la caja. Y de Kakeru es salir de la casa, ¿sí? Es cuando yo me voy de mi casa, eso se dice de Kakeru. Y del grupo 3, que suru parece que son dos verbos nada más, pero tengo. Kopi y suru. Kopi y suru es copiar o fotocopiar. Shukudai, shukudai o suru, hacer la tarea. Puse hacer tarea porque, tarea del colegio, ¿eh? No las tareas del hogar. Este es ryori suru. Ryori suru es como un cocinar, pero cocinar de verdad, no sé cómo explicarlo. No es hacer el huevo frito para el almuerzo, es cocinar, ¿sí? ¿Se entiende? Con una receta y todo eso. Ryoko es viaje. Ryoko solo es viaje. Ryoko suru es viajar. Ryori es cocina o comida, por ejemplo, Nihon ryori es cocina japonesa. Ejercicio o ejercitación física. Recuerden el un, do, tre. Chiste feo. Un, do, suru. Hacer ejercicio o hacer gimnasia. Y ahí está el otro trabajar que es shigoto suru, que es más trabajo de oficina, más trabajo de la compu, trabajos administrativos, es shigoto. ¿Sí? En cambio, hataraku es meterle el cuerpo físico. Y acá están los ejemplos. Lo que vamos a utilizar es la forma T con imasu, y nada más, por ahora. ¿Sí? Y que significa estar haciendo algo. Bueno, esperen que vamos a pasar a la pizarra y ahí sacamos los ejemplos. Sería verbo, verbo en forma T, que es la que están aprendiendo ahora, y le voy a poner el iru, ¿sí? La forma T lo que va a hacer es como si fuese un gerundio. Es uno de los usos, ¿eh? No es que es el único. Es un gerundio, y iru es estar. ¿Sí? Por eso se lo llama, como le dicen a estos, forma presente continuo. Present continuo. ¿Por qué? Porque es estar haciendo. O sea que este es más presente que el masu, ¿sí? En este sentido. Masu podía ser presente, positivo, o podía ser futuro, ¿no es cierto? Positivo. Sí. Pero te, pero verbo te, la sigla que vamos a usar es así, te imasu, este sí es presente, es más presente que este presente. ¿Sí? Presente positivo. Bueno, entonces, la sigla la vamos a usar así, verbo te, más iru. Y el que va a tener el tiempo verbal es este. El iru es el que va a tener positivo, negativo, o va a tener presente futuro también. No, presente, pasado. ¿Sí? Porque yo puedo decir, estuve comiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. El verbo narau. Narau es aprender. ¿Sí? Estoy aprendiendo nihongo. No es que lo termine de aprender. O si yo digo narau y más, se parece más al futuro. Estoy aprendiendo. Es uno de los ejemplos que estaban. Aprendiendo japonés. ¿Sí? Entonces, tengo dos verbos acá. Es, estar, imasu, aprendiendo. ¿Sí? Entonces, se dice, en 日本語, kanji, 日本語, narate imasu. Narau, narate. narate y más ahí está ¿sí? ni hongo o narate y más ¿quién se fue? ¿está Silvia? Sí, está ah, Camila está, sí, no no te veo, no te veía ni hongo o narate y más ni hongo ¡ay! ¡qué fea letra que tengo hoy! ¡oye, estoy! ¡hey! déjale un espacio, pobrecita ¿sí? bueno, muy bien ¿puedo pasar otra hoja? voy a ir a otro verbo a ver ¡shukudai van a tener varios varios verbos tengo el verbo migaku migaku es cepillar y van a ver el kanji es muy divertido en un aparato ¿sí? en esta máquina voy a meter madera ¿sí? o sea dos arbolitos y lo voy a hacer y lo voy a hacer pasar por una piedra ¿sí? este kanji ustedes ya lo conocen ¿qué es? ki ¿no? madera o árbol y este kanji de acá abajo es piedra este es ishi este es ishi y quiere decir piedra este es madera y este es piedra díganme si no es cepillar se ve que se ve que viene de la cepilladora de troncos ¿no? y entonces este es cepillar migaku cepillar es migaku va a ir así arbolito adentro y abajo ishi migaku tienen que tener cuidado que este kanji este es migi derecha ¿sí? ¿sí? y este es ishi ven que no tiene no me sobresale arriba ¿sí? este es ishi y no sobresale ¿está? acá arriba no me sobresale la letra el trazo que tienen que tener cuidado eso migaku y diente se dice ja ¿está? eso le digo les voy diciendo porque después más adelante lo vamos a utilizar ¿sí? entonces diente se dice ja o migaku ja o migaku cepillar los dientes ja ja es diente el kanji de ja es muy divertido también si lo van a aprender en algún momento a ver si hay alguno que me llamó la atención y asumo lo tienen ¿no? y asumo y asumo es descansar si quieren después si no copiar ah sí, eso no lo entendí el ejemplo ¿el qué? ¿a cuál? Yuri Sensei no entendí ese ejemplo de descansar la clase pasada como yo no me pude conectar la clase pasada el ejemplo mi papá está descansando o algo así ah, mi papá está descansando no entendí bien ese ejemplo claro porque ya asumo esperen, ¿eh? ya asumo ustedes conocen y asumi y asumi es descanso ¿sí? sí y asumo es descansar ¿sí? y el kanji es muy es muy fácil sepan que cada vez que ven la i en katakana esto quiere decir persona viene de este kanji de jito ¿sí? quiere decir jito entonces abajo de un árbol una persona está descansando y ahí viene el kanji y asumi ¿sí? y asumi o y asumu ¿sí? o cualquiera de los dos está el árbol con la personita pasa que el árbol bueno, el gigante es tan grande como el ser humano pero de ahí viene la idea ¿sí? está buena la idea ¿sí? porque significa descansar un ratito ponele ¿no? entonces este si yo digo que está descansando mi papá o papá tengo dos verbos está descansando como este es el gerundio descansando este es y asumu ¿cierto? este es el y asumu el estar es irum ¿está bien? pero tengo que ir a la forma T de y asumu la forma T de y asumu era nde entonces me queda y asum entonces me queda o to sanga y asum de y más ¿cómo yo sé la forma T? ¿dónde está eso de la forma T? ah, estaba en un blog anterior sí estaba en un blog anterior que está en un video les puse un video ah, eso no lo lo alcancé a ver ah, no lo alcancé a ver ese video sentate a ver el video te va a convenir verlo en ¿cómo se llama? en grande así podés copiar ¿sí? así podés tomar apuntes bueno ¿sí? ahí está esa forma ahí está la forma T ¿les quedó alguna duda? ¿las chicas vieron el video? no sé si si llegaron a ver el video Camila, Cele y Yanni sí, sí lo vieron ¿lo vieron? no sé si les quedó alguna duda de ese video ah, lo hago con la pizarra sí, sí, sí lo hago con la pizarra así que sí es fácil lo que sí Perla es una formulación entonces como son fórmulas te los tenés que aprender claro, claro que no entendía porque alguna vez iba un T y en otras no no entendía ah, claro no, lo tenés que ver en el video sí, en el video te va a salir pero básicamente es kugu, su, 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 nu bu, mu, ru y u esto ya lo vieron las chicas este, este es i, te i, de si, te su chiquita, te y estas tres son de ah, bien y estas últimas dos son igual que la tu que es su chiquito te y la única excepción es iku iku que es es el único que me queda ikte ikte ikimasu sí, es el único es la única este pero sí está está todo en el video Perla por eso no grabé la clase pasada porque estaba todo en el video sí es la misma clase entonces te va a convenir Perla ver el video primero yo después te lo comparto te lo comparto en privado el video solo lo ves en el blog y ahí lo vas a entender bien y la cosa es que lo primero que vamos a hacer es tomar la forma T con el imasu ¿sí? bueno, si es eru-iru el grupo 2 estos siempre son más fácil ¿no? porque vos eru o iru vos le sacás la ru y le pones T lo cambias por T y después del grupo 3 tenés suru es shite y kuru es kite ah, saben que viene un parcial ¿no? va a haber un parcial por formulario de Google no sé si en la facultad están haciendo algo así y las chicas que van a facu por lo que nada saben que se toman exámenes a través del ¿cómo se llama? de un formulario de Google o sea que les va a llegar por mail me quedan 10 minutos les va a llegar por mail un formulario y después lo hacen desde ahí ¿está? me están sonando todos los aparatos silencio pero va a ser multiple choice porque tengo un problema con los formularios de Google y es que ustedes no pueden escribir kanji ahí y yo no puedo escribir kanji con eso pensaba ¿eh? no puedo escribir kanji con eso pensaba ¿cómo iba a ser? parece que se corta todo esperen ¿eh? se corta bien entonces va a haber un parcial por mail ¿sí? que es multiple choice y esto va a ser el 8 de mayo así que falta un montón igual falta falta mucho los temas los temas se falta la forma T es todo lo que está en el blog vamos a hacer ¿así está la forma? sí vamos a hacer un simulacro así que no vas a tener problema ¿sí? pero es todo lo que está en el blog bien para poder buscar el blog el de ustedes van a ir a etiquetas que están lados ¿no? etiquetas van al costadito de las etiquetas y van a buscar Villa Mercedes nivel 3 y ahí lo vas a ver todo ¿sí? todos los de ustedes por suerte Villa Mercedes nivel 3 es el único que hay porque si no van se mezclan con todos los demás docentes ¿sí? los demás cursos pero buscan directamente Villa Mercedes nivel 3 y van a ir directamente a todos los blogs pero creo que son horas no, no son muchas todavía no lo armé así que no se preocupen porque va a ser recién recién el 8 de mayo ¿sí? o sea que nos faltan dos semanas y aparte el multipecho el viernes que viene ¿qué quieren hacer? nos juntamos ¿no? porque es feriado en teoría es feriado es feriado es el día es el día es nuestro súper día no hay ni diarios ese día repasar sí podemos repasar no hay que trabajar ese día o repasar claro hay que repasar sí en Japón también es el día del trabajador vos sabés que me preguntaron eso y yo no estoy segura ¿el día del trabajador? y gafas japonesas tengo que averiguar porque muchos me preguntaron lo mismo bueno entonces todos los días son del trabajador para ver japonés para ver ¿no? ellos tienen bastantes feriados ¿eh? vamos a ir con muy mucho ellos sí es verdad vamos con un verbo que es sumu sumu con este kanji porque si no puede significar otra cosa es una persona que no sé esto es rey no sé qué significará sumu esto es sumu lo puse para abajo sumu esto es vivir y recuerden que no es vivir de vivir morir sino vivir de vivir en un lugar ¿sí? entonces cuando yo digo yo vivo sí en Villa Mercedes el mi honjin te va a decir está mal dicho yo vivo en Villa Mercedes porque si vos salís de Villa Mercedes si venís a Konkaran seguís viviendo no moriste ¿se entiende? dice eso el mi honjin ¿no? entonces yo tengo que decir que en realidad para explicarlo bien debería decir yo estoy viviendo en el sentido de que uy de que vivo ahí ahora otro día me puedo mudar y si voy a otro lugar también sigo viviendo ¿sí? entonces usa yo estoy viviendo en Villa Mercedes ¿sí? entonces ahí es donde va a utilizar el teimasu el amu cambia a nde ¿sí? entonces watashi wa Villa Mercedes y ¿por qué es ni? a ver ¿quién me dice por qué es ni y no es de? porque es de reposo ¿sí? sunbe imasu no me entra el imasu ¿sí? Villa Mercedes watashi a Villa Mercedes ni sunbe imasu porque es en reposo no es de ¿sí? y eso bueno se puede se puede traducir esto yo vivo en Villa Mercedes en castellano pero en mi hongo no se dice sumimas ¿sí? si digo si digo sumimas es como que me voy a mudar es como futuro sumimas esto lo consideran como futuro es yo viviré si yo viviré en Villa Mercedes y cuando vaya a Nihon voy a vivir en la casa de mi hermana tiene que ser presente continuo tiene que ser presente continuo tal cual entonces por ejemplo sensei wa bien sensei wa con Karani sunbe imasu que lejos que estamos sunbe imasu tiene que ser continuo presente continuo a ver por ejemplo Milena sensei wa ah Milena me va a salir me va a salir debería ser con katakana Milena sensei wa merloni sunbe imasu si Milena vive en merloni si y esto se usa para decir yo vivo con si yo vivo con con quien con mamá por ejemplo ¿no? si jaja jaja to sunbe imasu vivo con mamá si después más adelante van a saber ah no si ustedes ya saben cómo se dice solo una sola persona solo es igual a una persona si se escribe así y cómo se lee quién se acuerda nivel 2 hitori ¿se acuerdan que una persona era hitori? si yo vivo sola watashi wa hitori y en este caso es de hitori de sunbe imasu porque es por medio sunbe ima hitori hitori ni sunbe ima hitori des sunbe ima hitori to sola ¿sí? ¿quiere significa hitori significa solo watashi a hitori des yo soy sola ¿sí? la típica pregunta ¿quiénes vinieron? nadie estoy sola hitori des estoy sola y yo no vivo sola es bien la negación negativo negativo el verbo te imasen bueno y puede ser te imasu te imashita te imasen y imasen entonces la forma T esta no tiene digamos que la forma T no tiene positivo o negativo ni presente ni futuro este es neutro el que le va a poner si es positivo si es negativo si es positivo o imasen deshita me faltó acá se me cortó deshita si si es negativo positivo me lo pone el verbo iru ¿sí? iru pone negativo positivo presente o pasado si no tiene futuro si el te imasu es solamente presente si no tiene futuro me quedé pensando me quedé pensando porque el castellano si tiene futuro ¿no? estaré estudiando yo estaré estudiando ah no si puede puede ser si yo lo digo así si puede ser no suena raro si si no es tan futuro no 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 es futuro queda raro el futuro en ese caso va a ser el masu ¿sí? y no va a decir estaré estudiando eso es lo que no existe no existe el futuro continuo ¿está bien? entonces este que hincha que noto que sos franca tengo la perra acá al lado mío que me está codeando así con la cabeza quiere salir también me escucha hablar y es como que dice ¿qué te pasa? así que tengo una mano acariciándola ¿qué le vamos a hacer? entonces yo tengo te imasu vendría a ser el presente continuo te imashita ¿sí? es pasado continuo y futuro continuo no existe entonces este es presente continuo este es pasado continuo y el futuro y el futuro continuo es lo que no existe en mi hongo existe el futuro futuro simple ¿está bien? que sería el más ¿está bien? no existe el futuro contigo suena raro sí pero bueno es lógico porque para ellos es incierto el futuro entonces no podés decir que es continuo o no el futuro es incierto entonces sí para poder reforzar el presente continuo refuerzo refuerzo del presente continuo con ima ¿vieron este kanji que lo usaban para hoy para con? este es ima ahora actualmente en este momento ahora que lo usamos para ahora son las 3 de la tarde ¿sí? watashi wa ima benkyou shite imasu benkyou la forma te de suru es shite ¿sí? shite igual que shimasu shite imasu en este momento estoy estudiando watashi wa ima benkyou shite imasu ¿sí? entonces ¿por qué lo refuerzo con el ima? porque yo puedo decir a ver ¿qué están viendo? ¿están viendo alguna serie ahora? ¿alguna serie de Netflix? ¿perla? ¿estás haciendo yoga? tai chi chuan ah tai chi chuan entonces miren perla wa tai chi o haciendo ¿no? shite imasu este es el continuo de que no está haciendo ahora en este momento pero también está haciendo tai chi ¿esto qué quiere decir? que lo hace no sé ¿cuántas veces a la semana? ¿sí? o que está haciéndolo ahora que lo está continuando ¿sí? perla wa tai chi os te imasu que envidia perla porque acá no hay nadie que enseñe tai chi tengo que irme a saberlo yo hice tai chi hace muchos años me encanta me encanta me encanta es lo más es igual yo soy instructora ¿sos instructora? si yo soy yo soy instructora si no yo puedo ir puedo ir compartimos pintura por hay que salir de esta maldita cuarentena que linda ser tai chi es hermoso si muy bueno es muy bueno ahora se entiende ¿no? cuando yo digo ima es que lo estoy haciendo en este momento y decir por ejemplo que estoy viendo una serie patashi va casa de papel omite y más mentira yo no lo miro pero bueno no es que lo estoy haciendo ahora o estoy haciendo un juego o que estoy estudiando en la facultad ¿no? selene va daigaku ¿eh? iste y más está yendo mentira porque ya no no puede salir de la casa iste iste y más ¿sí? entonces selene está yendo a la facu ¿sí? cuando salga cuando salga de la cuarentena va a seguir yendo entonces no es que esté yendo en este momento está caminando hacia la facultad ¿sí? sino que está estudiando en la facultad ¿sí? o sea que el presente continuo tengo dos o lo estoy haciendo en este momento o este es un es un es una continuidad en el tiempo ¿no es cierto? ¿llanera estás viendo alguna serie? ¿no? ¿estás viendo la casa de papel? ¿eh? no no ¿algún anime? ¿cuál? no pasé que andamos en internet últimamente no pude verlo sí Netflix es tremendo a ver yo estoy viendo alguno no estoy viendo ninguna serie ahora bueno supongamos que está viendo Netflix Netflix o mite imasu mite está mirando Netflix ¿sí? entonces puede ser si lo quiero decir que está viéndolo ahora le agrego ima ¿sí? por eso es que refuerza si le pongo ima es ahora en este instante ¿sí? y si no le pongo ima es como que es un continuo bueno Perla después vas a ver la forma T ves que miro mi te y el iku es i te ¿sí? nada más después se van a acostumbrar porque van a ver que hay muchos parecidos yo les había dicho que se fijaron en algunos openings si es que están viendo algún anime la forma T no sé si lo llegaron a ver no no sí no encontré o no los escuché o no los leí no tenés que buscar la letra pero para escuchar música eso es genial así que está bien está bien este yo no me acuerdo muchos ahora pero siempre que cualquier letra que tomes vas a encontrar la forma T ¿sí? a ver voy a ir a otros ejemplos ¿qué ejemplos tengo? ah miren esta okiru era levantarse okiru era levantarse a la mañana ¿no? tiene el kanji este kanji es hashiru esperen ¿eh? ¿quieren? nunca dejo lugar para la tierra to y pierna abajo ¿no? este es hashiru este es correr hashiru es correr ¿sí? bien y okiru es así lleva eso pero se saca la sábana este es okiru es como es como que sale sale corriendo y deja tira la sábana ¿ven? se levantó tarde sale corriendo y tira una frazada tiene la co y una colita bien ese es okiru levantarse ¿no? este es levantarse en algún sentido quiere decir despertarse ¿no? más o menos ¿sí? entonces la típica pregunta ¿estás despierta? supongan si son las siete de la mañana y uno le pregunta ¿estás despierta? y ahí es forma okite imasuka ¿sí? ¿estás despierta? okite imasuka la sábana es genial entonces me va a quedar así okiru okite imasuka ¿estás levantada? y vieron que está con pregunta ¿no? o sea que yo le puedo poner la pregunta okite imasuka ¿sí? estás levantada estás despierta la forma T siempre de grupo 2 es más fácil bien nani saben el kanji ¿no? nani o tabete imasuka ¿sí? nani o tabete imasuka nani o tabete imasuka ¿qué estás comiendo Maru? ¿qué estás comiendo? ¿qué estás haciendo? nani o shite imasuka ¿sí? ¿quién llegó? ¿quién llegó? ah se me había caído Camila o sea que acá va el gerundio ven acá va el gerundio y acá y acá el verbo masuka ¿sí? nani nani gerundio gerundio o formate ¿no? bueno nani o tabete imasuka bueno y en el nani voy a responder pizza o tabete imas o nigiri o tabete imas siempre terminamos comiendo el anexo cultural ustedes lo van a tener que hacer en forma teórica pueden grabar un video igual igual vamos a dejar para cuando termine la cuarentena un encuentro y cocinamos entre todas ¿sí? igual igual lo vamos a hacer ¿sí? que hacemos tai chi ese día hacemos tai chi y comemos y comemos el el careraiso total tiene vencimiento el año que viene así que se los tengo prometido bien hoy vamos a tratar de invitar a Milena a ver si quiere venir ¿no? ah sí 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 la vamos a invitar qué linda sí así que lo hacemos un día un día un sábado o un domingo lo vamos a tener que hacer bueno a ver si me queda algún alguna palabra más uh se me parece que se me se me colgó la pizarra había un un verbo que yo les dije que era medio raro que es hajimeru ¿sí? hajimeru ¿ustedes lo conocen por hajimaru? ah cualquier cosa hajimeru y hajimaru ¿cuál es la diferencia? de a poquito lo vamos a ir pero esto ya lo van a tener los dos son empezar ¿sí? los dos son empezar pero este de acá es el sujeto ¿sí? sujeto va ¿sí? no y este es un hajimaru siempre empieza un evento ¿no? un evento o un sustantivo y acá es ga ¿sí? es como si hajimaru es empezar y hajimaru es empezarse ¿sí? por ejemplo de ahí viene hajimemashite hajimemashite porque yo estoy empezando ¿sí? hajimaru sensei sensei ha kurasu clase kurasu o hajimaru hajimemashita vamos con master primero sensei empezó la clase ¿sí? ¿quién lo empezó? lo empezó sensei esta persona lo empezó este es el sujeto que empieza la clase ¿sí? ahora este es la profe comenzó la clase o empezó la clase ¿sí? pero si yo digo kurasu ga kurasu ga hajimar imashita ahí es hajimar imashita y esto es empezó la clase empezó sola ¿sí? empezó sola empezó la clase llegan a ver me queda chico la pizarra escribo grande siempre entonces uno es que la persona empieza el evento hajimaru y después empieza el evento es como que se empieza solo ¿sí? hajimaru más adelante lo van a ver esto ¿sí? pero es para que entiendan la diferencia entre hajimaru y hajimaru quiere decir verbos transitivos e intransitivos se llaman ¿quién lo hace? es parecido a una voz pasiva empezó la clase es parecida a la voz pasiva así tal cual ¿sí? que nadie dice quién lo empezó es importante el hecho claro por ejemplo si empezó la lluvia la lluvia es un sustantivo entonces empezó la lluvia ¿sí? ahora si lo empieza alguien es guá por eso el hajimemash te va a comer hajimaru uy está haciendo calor un viento caluroso uy perdón sí después de los verbos ¿qué le llamó la atención? hataraku y shigoto suru se entiende ¿no? deru y de kakeru deru y de kakeru de kakeru se usa solo cuando salgo de mi casa qué raro ¿no? un verbo que implica solamente salir de la casa ¿no? 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 ¿A ustedes es que les di la clase Del kanji hataraku? ¿Trabajar? Yo no estaba No sé si fue la clase pasada ¿Fue en la clase pasada, chicas? ¿No les enseñé este kanji? Hataraku Yo lo tengo anotado de la primera clase que tuvimos ¿Ah, sí? En el colegio Ah, en el colegio, sí Se había puesto la rueda Lo pesado en mover Ah, sí, ¿te acordás, Ferla? Sí, sí, sí Ah, sí, ahora sí Sí, 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 ahora me recuerdo Bien, ahora Sí, que venía de esta historia, ¿no? Que esto es cuando hay una persona Que tenía una rueda Sí, este es Kuruma Si frenaba la rueda No, si frenaba la rueda Era pesado No, perdón Tengo que frenarlo Tengo que frenarlo doble Ahí Y el otro era con chicara ¿Sí? Con este Con chicara ¿Sí? Este es moverse ¿Saben por qué les digo? Cuando vayan a ver Un, do, suru Van a ir al Un, do, suru Un, do, suru Recuerden que es hacer ejercicio Un, do, tre No se lo van a olvidar más Un, do, suru El do El do es Ese kanji Que es mover 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 ¿Sí? Van a tener esto Sin la i ¿Sí? Este es Ugoku Ugaku Que es mover Mover los trastos ¿No? Hacer ejercicio Es un, do, tre Y mover el cuerpo Mover Y después tiene El un Tiene como El kanji Transporte Así que Hataraku Si ya lo tienen La diferencia entonces Entre hataraku Y shigoto suru Que en uno Le pongo el físico En cual va a ser En hataraku ¿Sí? Le puse Le puse el cuerpo físico Yo creo que los demás verbos Ya la van a poder Las que no necesitan kanji Son Sagasu Y erabu No necesitan kanji No necesitan aprenderlo Son más avanzados Ah Sí Este Este Les puse un verbo nuevo Que es Kiku Kiku es Escuchar ¿Sí? Y lo van a mirar Y se va a parecer A un kanji Esto es Puerta Portón ¿Sí? Imagínense Las manitos Manitos así Sosteniendo Y acá dentro Le voy a meter Una oreja Eso es una oreja Oreja Se escribe así Todo atravesado Miren ¿Sí? Todo atravesado ¿Eh? Lo escribe de nuevo Va de nuevo ¿Eh? Miren Con rojo Está bien Miren Un poco más grueso Ahí Así Escribe una F Con doble rayita ¿Sí? Atraviesa Y medio Y medio en diagonal Y este es vertical Eso es oreja ¿Te parece una oreja? Más o menos ¿No? Entonces meto la oreja Ahí adentro ¿Sí? Este kanji Quiere decir Portón Gate Mon Portal ¿No? Portal Si le metía Un sol Era Aida Yikan ¿Se acuerdan? Lo vimos esto Adentro Un sol Esto era Kan De Yikan ¿Se acuerdan? Y ahora Lo que le metía Adentro Lo que le metía Adentro Es una oreja Y eso es Kiku Me parece que Mon No sé si es así A ver Mon Sí Mon Es así Y Aida Es con sol Está bien Sí, está bien Lo que les estoy dando Hay otro más También Después lo van a ver Lo van a ver También en pregunta Pero llevo una boca ¿Sí? Sí, entonces Kiku Metieron una oreja Ahí adentro Dicen que la La imagen es como Que pongo las manos Ahí alrededor De la oreja Para escuchar ¿Sí? Como poner las dos manos Y la oreja ¿Sí? Tiene de ahí Tiene de ahí La imagen A ver si me sale Pongo las manitos Así Algo así Está muy bien Está bien Está bien Se entiende Desde ahí se entiende ¿Sí? Eso es Kiku Está más que la Ki Encima ¿Sí? Entonces Las Ku Son difíciles ¿No? Porque tengo Kiku La forma T Es Ite Kite Kite ¿Sí? Kite ¿Sí? Entonces Estoy Escuchando Música 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 Se dice Hongaku ¿Sí? Hongaku ¿Sí? Hongaku Hongaku O kite Imas Las manitos La oreja Kite ¿Sí? Kite Kite Imas ¿Ven bien el verbo? Imas Es estoy Kite Escuchando ¿Qué cosa? Hongaku O ¿Sí? Estoy escuchando La clase Kurasu O kite O kite Imas ¿Sí? Estoy Escuchando A sensei Sensei O kite Imas Sí, estoy Escuchando No estoy No estoy hablando con vos Franca Estoy hablando con la computadora No entendés Bueno, ¿les quedó alguna duda? Que tenemos cinco minutos nomás Mucho, ¿no? Se aprende mucho, ¿no? Nos faltaría conversación ahora ¿Sí? Ahora nos faltaría un poquito más de conversación Esto es para hablar Esto realmente es para hablar ¿Sí? ¿Nani o shite imasuka? ¿Nani o shite imasuka? ¿Qué estás haciendo? Watashi wa mate o nonde imas Estoy tomando mate Watashi wa mate o nonde imas Watashi wa, qué sé yo Ya, tiene un montón de cosas Bueno, y el viernes que viene No sé si tienen tiempo Nos vemos temprano No, once y media también ¿Sí? Once y media ¿Once y media? Sí, once y treinta Porque las chicas de A la mañana Son a las diez de la mañana Y me dijeron que querían la clase también Claro, porque como es una vez a la semana Un feriado es como que se pierde, ¿no? Se pierde mucho Así que nos vemos la próxima clase Y en la semana Ah, sí, ¿dónde está? 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 Acá, este es el blog de esta semana Lo que tienen es que Tienen los verbos Y tienen la forma más suteita Y es lo que tienen que poner ¿Sí? ¿Está? Lo completan ¿Sí? ¿Está también? La forma, sí, porque la forma Está es simplemente lo mismo Pero le cambias En vez de T le pones está Y en vez de D le pones da ¿Sí? Eso está en el video Eso está en el video, sí Está al final de todo Sí, sí, sí Bueno Y entonces Y entonces La forma masu Pónganle nada más Que la masu Con la masu solo ¿Sí? Pues el masu Mashta, masenesta Cualquiera Pero pongan masu Este Nada más que migaku Sería migakimasu ¿No? Kiku es Kikimasu Hataraku Hatarakimasu Y en Y la otra es Migaiite Migaiite Kikite Hataraiite ¿Sí? Y después vamos a ver El tema del acento De la forma T ¿Sí? Les digo, por ejemplo Migaku Migaiite Kikite Hataraiite Nuide Ven que el acento No va sobre la T Sí, va antes Migaiite Kikite Hataraiite Nuide Sagashte Motte Yonde Herande Yasunde Sunde Kakate Owate Tsukute Tsukute Tsukate Es re fácil esto Narate Sun No, sute Sute de fumar O aspirar Recuerden que Su es aspirar La forma T La forma T De grupo 2 Es facilísimo Le saco la RU ¿No? Le saco la RU Okite Hajimete Nete Dete Uy, que toqué Uy, que toqué Dete Decaquete Sí, fácil Y este es Shite Kopi Shite Sukudai O Shite Este porque Le ponen la O Porque me queda Shukudai Shite Shukudai Shite Es difícil ¿No? Shukudai O Shite Shukudai O Shite